Ya no hay tiempo para dormir Cuánto podrá tardar en venir Todo lo que pude te lo di Pero sin pensar en recibir Ya hace mucho que decidí Por eso me despedí Si querés lo mejor entonces pedí Que detengan el reloj que los dos vienen por mí Pero no, no Pero pero no, pero pero ahora no No, casi me atrapa pero no Pero pero ahora no No, pero no Vine a aprovechar la oportunidad Tengo bien claro lo que quiero hacer Me desperté en plena madrugada Soñando que estaba acostada Sintiendo que estaba en mi cama Vino por mí sin importarle nada Y yo solo le pedí más Un poco más, un poco más Porque no estoy lleno Tengo un hambre voraz Verás que ya me encargué de limpiar mi enchastre Que me separé de ese lastre Lustré lo que parecía un desastre La respeto, la trato de usted No sé ni cómo llegaste Pero me paralizaste Dejaste a este corazón bailando Daftep Siempre apareciendo de sorpresa Nunca me avisaste Tome coraje y pregunté ¿Por qué me visita? ¿Eh? ¿Por qué me visita? Aunque creo conocerla bien Estoy temblando Como en la primera cita Espero pero no contesta Pero no contesta Pero no Pero no contesta Esto me hace dudar del resto Querer dejar de jugar con lo que resta De acá lo que resta Si me estás escuchando Tengo una propuesta Ya no hay tiempo para dormir ¿Cuánto podrá tardar en venir? Todo lo que pude te lo di Pero sin pensar en recibir Ya hace mucho que decidí Por eso me despedí Si querés lo mejor entonces pedí Que detengan el reloj Que los días vienen por mí Pero no No Pero pero no Pero pero ahora no No Casi me atrapa Pero no Pero pero ahora no No Pero no Vine a aprovecharla por tu Unidad Tengo bien claro lo que quiero hacer Creo que convencí Creo que hoy no es para mí Yeah No habló pero me dijo vine A llevarte a otra parte A eso vine Porque acá estás en vano vine A sacarte del plano vine A que cambien los planes vine A que actives antes Que el juego se termine Yeah A que actives antes de que el juego termine Antes que este game culmine Me dio otra chance Pidiendo que no lo arruine Entendí que mientras no aparezca Solo soy yo quien decide Así como llegas que se va Es tuya que valga la pena Imposible saber cuánto queda ¿Qué estás esperando para hacer que suceda? Eh ¿Qué estás esperando para hacer que suceda? Eh ¿Qué estás esperando para hacer que suceda? Yeah Ya no hay tiempo para dormir ¿Cuánto podrá tardar en venir? Todo lo que pude te lo di Pero sin pensar en recibir Ya hace mucho que decidí Por eso me despedí Si querés lo mejor entonces pedí Que detengan el reloj que los días vienen por mí Pero no No Pero pero no Pero pero ahora no No Casi me atrapa Pero no Pero pero ahora no No Pero no Yeah Vine a aprovechar la oportunidad Tengo bien claro lo que quiero hacer Tengo bien